Hoy, que estoy aquí, voy dando vueltas, como un perro que se ha cansado de girar. Al rededor del bar, me siento solo, y necesito una cerveza junto a mi, te quiero a ti, no me lastimes, solo trato de ser tu amigo. Pero tengo que girarnos lo cuanto más, para verte, para sentir. Hoy, que tú no estás aquí, voy dando rumbo, sin llegar aquí de un lado. Es que voy, tratando de encontrar, solo aquello, que me hagan tan felices. Si eres tú, pero no viene más, me quedo solo. Pero tengo que girarnos lo cuanto más, para verte, para decir. No te quiero, déjame quedarme a tu lado, y cantar junto a ti la canción de amor, y que me hagan tan solo de ti otra vez. No te quiero, déjame quedarme a tu lado, y cantar junto a ti la canción de amor, y que me hagan tan solo de ti otra vez. No te quiero, déjame quedarme a tu lado, y cantar junto a ti la canción de amor, y que me hagan tan solo de ti otra vez. No te quiero, déjame quedarme a tu lado, y cantar junto a ti la canción de amor, y que me hagan tan solo de ti otra vez. No te quiero, déjame quedarme a tu lado, y cantar junto a ti la canción de amor, y que me hagan tan solo de ti otra vez. No te quiero, déjame quedarme a tu lado, y cantar junto a ti la canción de amor, y que me hagan tan solo de ti otra vez. Gracias.